Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Los Retos de Anne y te invito a que te quedes por aquí, a hacerme un poquito de compañía a mí y a mi familia. Este día primaveral, bueno, más que primavera parece verano. Chicas y chicos, estoy de vacaciones de Semana Santa. Hoy es miércoles, he trabajado esta semana los tres días. Mañana es jueves santo, luego viernes santo. Y nada, pues eso, oficialmente estoy de vacaciones, qué bien. Y mirad qué sol, estoy en la terraza, acabo de colgar una lavadora y tengo otra en marcha. Y a ver, estoy esperando a que se acabe para colgar esta ropa y yo creo que en dos horas ya se seca toda la ropa con este sol. Esto es un día de verano en Euskadi. Ya sabéis que aquí en el norte, bueno, los últimos años se está cambiando y ahora es verdad que en verano, en agosto y en septiembre, solemos tener días de 35 grados y así, cosa que aquí no era normal antes. Las cosas están, el cambio climático, no sé yo. Esto en primavera no es normal que haga 25 grados, 27 grados. En marzo, bueno, hoy es 31 de marzo, pero esto no es normal. Bueno, de todos modos os tengo que decir que justo vienen las vacaciones de Semana Santa y a partir de mañana va a empezar a empeorar el tiempo. Nos ha hecho unos días primaverales de verano súper buenos y basta que cogemos vacaciones para que la semana que viene incluso han dado frío, lluvia y tal. O sea, esto no hay quien entienda. Y bueno, voy a dejar de hablar del tiempo porque es un tema aburrido, pero bueno, tenía que deciros. Y como no me he dado protección solar, me voy para adentro. Tengo aquí una toalla secándose, que esta parte ya está casi hasta seca. Bueno, chicas y chicos, os actualizo, os actualizo cómo están los temas. A ver, estamos de relax. Bueno, los niños, los niños han estado en el colegio estos días. A ver, están de vacaciones, pero el colegio nos ponen una especie de campamento de verano, una especie de ludoteca con monitores, pues para que los padres que estemos trabajando, pues para que podamos dejar a los niños allí. Entonces, estos días han estado allí a las mañanas en el cole. Se lo han pasado muy bien, haciendo actividades al aire libre, juegos. Y bueno, están un poquito cansaditos. Ahora estamos todos en modo relax. Elaya está durmiendo, se ha quedado dormida. Le he dejado la tablet. Después de comer, bueno, he ido a buscarles a las 3, claro. No les podemos dejar hasta las 4, como todos los días. Y eso, y Elaya está vacao, está dormida. Vamos a ver si sigue dormida. Bueno, no quiero despertarla. Qué penita Elaya, está más cansadita. Son ya las 6 y media, son las 6 y media de la tarde, pero no lo voy a despertar. Hola, petardo. Qué bien estás con la tablet, ¿eh? ¿A que sí? Qué morro. Que está descansando también. Hola, petarda. ¿Qué, Amacho, ha venido a molestarte? Sí. Bueno, chicas y chicos. He estado sacando ropa, porque es que, ya os digo, está haciendo días de verano y estamos sacando pantalones cortos. Hoy Irene al cole ha ido en pantalón corto. Y estamos mirando a ver qué cosas tenemos de verano. Bueno, este es el armario. Esta es la parte del armario de Irene. Y esta es la de Íñigo. Y bueno, mirad. Tengo aquí, he sacado un montón de pantalones. Claro, es que tengo todo guardado del verano pasado. No sé qué cosas tengo, ropas que me van dejando. Entonces, estoy sacando cosas de manga corta, pantalones cortos. Y claro, estos días han ido en pantalón corto a ver qué cosas hay, qué cosas tengo que comprar. Que yo creo que no, porque tienen un montón de ropa. Calzado que tengo ahí para que estrenen. Me entra tanta claridad que voy a bajar la persiana. Ya sabéis que yo no tengo cortinas. Bueno, en esta habitación no tengo cortinas. Y bueno, las cortinas que había en casa ya las quité. Y casi en todas las habitaciones pusimos stores. Pero aquí intentamos poner y no sé por qué no se podía. Y bueno, entonces yo tiro de la persiana. Bueno, chicas y chicos, pues eso. Ahora estoy aquí en la cama un poquito de modo relax. Nos hemos duchado todos cuando hemos venido del cole. He empezado a preparar las cositas. Estoy haciendo lavadoras. Bueno, ya me estoy organizando. Y nos vamos al pueblo, ¿vale? O sea que... A ver, no sé si iremos hoy. He estado hablando con mi marido, que está todavía trabajando y enseguida viene. Y me ha dicho como que sí, que ya vamos al pueblo desde ya. Y entonces, claro, pues he estado preparando cositas. Y nos vamos a quedar hasta el día 11 de abril. Yo tengo vacaciones la semana de Pascua. La semana de Pascua entera. Tengo fiesta, o sea que es súper bien. Bueno, chicas y chicos. Pues ya sabéis que yo... A ver, yo soy súper sincera. Y os cuento, os muestro mis cosas tal cual. Evidentemente, hay cosas que me escondo para mí y no os cuento mi vida entera, ¿vale? Tener en cuenta que en los blogs, en los vídeos, pues aparece un porcentaje de mi vida. Pero hay otro porcentaje de mi vida que no os enseño. Pero yo siempre intento ser súper sincera. No me gusta a mí ese engañar. O sea, no... Entonces, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué os digo todo esto? Y luego es que yo me lío con las palabras. Soy una chapas, me lío, me lío. A ver, chicas y chicos. Pues he recibido una propuesta de colaboración. Sí, sí, sí. He recibido una propuesta de colaboración para hacerlo aquí, mediante YouTube, ¿vale? Es verdad que sí que he recibido propuestas de colaboración de cositas por Instagram, por aquí. Pero eran cosas que no veía yo sentido, que no me compensaban o que no veía yo... Pero a ver, ya sabéis que yo... Bueno, me han propuesto... Me han propuesto hacer una colaboración con una aplicación para adelgazar, ¿vale? Para hacer la dieta keto. Entonces, a ver, ya sabéis que yo he engordado mucho. Bueno, mucho, a ver. Que he cogido 5 o 6 kilos. Y bueno, cuando empezó este año 2021, pues intenté adelgazar. Pero desistí porque me había estresado. Y bueno, siempre... A ver, tengo en mente... Os dije también que con una amiga con la que suelo ir a andar los domingos, que nos habíamos propuesto adelgazar y tal y cual. Y que nos estábamos animando entre las dos. Pero bueno, que yo intento hacer dieta, pero... Pero, a ver, ya os conté también que no estoy pasando por uno de mis mejores momentos. Una de mis mejores rachas, que digamos, son tiempos difíciles para mí. Bueno, ya sabéis que mi marido... Ya os conté, bueno, pero no quiero incidir mucho en este tema. Porque os voy a hablar más adelante que, bueno, que mi marido también trabajaba mucho, 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 mucho. Y entonces que, bueno, yo tenía mucha carga de trabajo entre mi trabajo, los niños, todo... El que estemos solos y, bueno... Y no estoy pasando por una racha buena, pues un poco estresada. No es fácil, no es fácil llegar a todo. Ya me he quejado más de una vez y os he dicho, no es fácil ser mujer trabajadora, madre, hija, esposa, amiga, todo. Entonces es difícil, ¿vale? Entonces, y el tema del COVID, pues lo empeora todo, ¿vale? Y hace que, pues que anímicamente, pues no estoy yo súper bien y, bueno... Total, que eso, todo eso ha hecho que yo, pues, no me esté alimentando bien, que me pegue unos atracones, he engordado. La última vez que me pesé ya pesaba 57 kilos. Yo antes solía pesar 53, como mucho 54, ¿vale? 52, 53 y estaba como delgadita, estaba guay. Por eso no me compro ropa tampoco, pues porque no me veo bien. Ya empiezo a ponerme camisas sueltas. Ya sabéis que, ya os conté que no me pongo vaqueros porque ya no entro en los vaqueros. Bueno, y siempre estoy... Venga, Anne, voy a empezar a hacer dieta. Bueno, dieta o voy a empezar a comer mejor. A ver, pero no encuentro el momento, no encuentro el momento. Y... No encuentro el momento. Está siendo un poco difícil. Y me pego a atracones. Antes también, después de comer, pues me he comido magdalenas. Y a las noches hay veces, pues que eso, me entran atracones y como y no sé qué. Bueno, total, que yo estoy buscando el momento para empezar a dieta, para empezar a cuidarme y todo eso. Pero no veo el momento. Entonces, a ver, a mí me han propuesto hacer esta colaboración que, a ver, que yo ni siquiera les he contestado. Os tengo que decir que no les he contestado y yo no sé si finalmente ellos aceptarían hacer una colaboración conmigo. Porque me han pedido información sobre mis estadísticas de YouTube y tal y cual. Y, oye, quién sabe. A ver, yo he pensado que no voy a aceptar la colaboración. Porque, a ver, yo tampoco quiero colaborar, no quiero que hagáis la dieta keto porque os lo diga yo, ¿vale? A ver, que yo puedo hacer, a ver, yo puedo hacer la dieta keto y mostraros mi experiencia. Pero, a ver, yo no os quiero, yo no quiero que vosotras, yo que penséis que os estoy vendiendo aquí una aplicación, una suscripción a una aplicación. Porque yo, encima, yo no soy médico, no soy nutricionista, yo no soy la más indicada para deciros cómo tenéis que adelgazar. Yo os puedo decir, ojo, pues he comido esto y he adelgazado un poco o os puedo aportar mi experiencia con ciertos alimentos de cómo me funcionan a mí y cosas así. Pero yo no soy experta, entonces, a ver, he dicho, a ver, yo no quiero ahora, y como quiero ser sincera, porque yo me lo podía haber callado y decir, Chicas, he empezado a dieta, voy a probar la dieta keto y voy a utilizar esta aplicación tal y cual, y yo no os digo que es una colaboración y me lo, y tal, y va pa'lante. Pero no, o sea, a ver, yo, ante todo, quiero ser sincera con vosotras y vosotros. Y, bueno, me han propuesto hacer una colaboración con la dieta keto. A ver, que es que al final este tipo de dietas, pues ya sabéis que en mi canal, en mi canal, tengo, hice la dieta de Dukan para adelgazar tres veces para mi boda, para el día de mi boda, y luego después de los embarazos hice la dieta Dukan, y a mí la dieta Dukan me ha funcionado súper bien cuando lo hice, ¿vale? Y os conté mi experiencia, y tenéis, a ver si me acuerdo de poneros por aquí arriba y abajo, pero es que luego se me olvida, luego se me olvida poneros estas cosas. Yo he hecho la dieta Dukan, ¿vale? Y de hecho me lo he propuesto a mí misma también igual hacer la dieta Dukan, pero, y probé Herbalife también, probé Herbalife, ¿vale? Antes de abrir este canal en Youtube, también hice dieta mediante Herbalife, si queréis conocer mi experiencia con Herbalife también está ahí. Y, bueno, y alguna vez me he propuesto, bueno, ¿y por qué no pruebo la dieta keto ahora que está tan de moda? A ver qué tal es, porque también es cetogénica como la dieta Dukan, tal y cual. Pero yo no me veo anímicamente ahora para empezar con una dieta, no sé, no, o sea, es que no sé, no, y pienso que al final este tipo de dietas son tan drásticas que no, que no son lo mejor, ¿vale? Lo mejor todo el mundo, todos sabemos que es lo que hay que hacer para adelgazar, todo el mundo sabe, pues deporte, quitar azúcares, harinas blancas y grasas malas y ya está. Pero, bueno, que no me quiero liar, hombre, si hay muchas de vosotras que me decís, oye, Anne, pues acepta la colaboración, prueba la dieta keto con esta aplicación que te están ofreciendo y, ¿por qué no? Aprovecha y haz la colaboración, igual adelgazas, aprendes sobre la dieta keto y nos das tu opinión. Entonces, si yo veo que vosotras y vosotros, pues me decís, oye, Anne, pues no, mira, queremos que hagas la dieta keto y luego nos cuentas tu experiencia, porque igual a alguna os interesa y yo, o sea, siempre voy a ser súper sincera, eso os lo garantizo. Y os diré, pues a mí con esta aplicación me va bien, me va mal. Oye, si hay muchas, las que me decís, Anne, pues mira, queremos que hagas la dieta keto y que nos des tu experiencia, pues oye, igual me animo y lo acepto. A ver, que luego al final, igual, esta empresa luego me rechaza, ¿eh? Que yo que sé, que es que ni siquiera les he contestado, ni siquiera les he contestado. Me lo mandaron ya hace muchos días. Bueno, chicas y chicos, no quiero que este vídeo se convierta en este debate y lo voy a dejar aquí. Bueno, ahí lo dejo, a ver qué os parece esto. Bueno, estoy escuchando que me acaba de acabar la lavadora, voy a colgar la ropa, voy a seguir preparando las cositas para ir al pueblo y luego seguimos hablando. Chicas y chicos, ya hemos llegado al pueblo. Bueno, mejor nos cuente lo que están discutiendo estos ahora. Bueno, son las ocho y media pasadas y ya está oscureciendo. Y bueno, estamos llegando ahora al pueblo, ¿verdad, Iñiz? Sí. Qué ganas de pueblo teníamos todos. Serda o la Astana. Atletic. Atletic y cobandera, es olida y curriña. Por cierto, este fin de semana juega la Atletic la final de Copa contra la Real. Hemos traído las camisetas para ponernos bien guapos para la ocasión. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado ya al pueblo. Ya son las diez menos cuarto, ya estoy en pijama. Y bueno, hemos traído mogollón de trastos, que si comida, está todo un poco patas arriba. Hay que hacer la cuna de Laia. Las camas ya están hechas. Que estuvimos aquí en el puente de San José, entonces las camas se quedaron hechas. Y nada, chicas y chicos, yo... Ay, me duele un poco la cabeza. Necesito vacaciones. Tengo un porrón de días de vacaciones. A ver si consigo desconectar, descansar, relajarme. Tenemos muchos días por delante. Pena que vaya a hacer malo. Bueno, me estoy despidiendo, pero estoy pensando que... Bueno, voy a dejar hoy a... Voy a comer esta tarta de queso. He visto en el frigorífico de mi padre. Venir a casa de mi padre es un pecado, porque aquí hay muchas cosas que yo no suelo comprar. Y esto seguro que tiene un montón de azúcar. Y nada, chicas y chicos, nos vemos mañana. ¡Buenos días! Hoy es jueves. Jueves santo. Y bueno, ya estamos en marcha. Son las 11 y 23 de la mañana. Y bueno, ya nos estamos preparando. Ya hemos espabilado un poquito. Y la verdad es que se está muy bien en el pueblo. Y pensar que todavía quedan un montón de días para estar aquí tranquilamente. Y bueno, chicas y chicos. A ver, he recogido un poco la habitación. Aquí es donde suelo dormir yo. Con mi marido. Y mirar. Mirar cómo está la cama. La cama está lleno de cositas de Ikea. Ya visteis en un vídeo anterior. Yo creo que en el vídeo anterior a este os hice un vídeo sobre compras de Ikea y de Mercadona. Y os enseñé cositas de Ikea que había comprado para mi casa. Pero no os enseñé las cositas que he comprado para esta casa, para el pueblo. Bueno, aquí hay un montón de cosas, un montón de cosas que os voy a enseñar ahora. Tengo aquí un adelanto. Mirad, todas estas cosas. Hay muchas cositas de decoración, muchas cajas. Y bueno, esto es lo que voy a grabar ahora. Y os voy a explicar dónde quiero colocar cada cosita. Ya acabo de grabaros el vídeo del haul de Ikea. De todas las super mega compras que hice, ¿vale? No sé si lo veréis en el próximo vídeo o en el próximo, ¿vale? No sé cómo me organizaré para que lo veáis. Bueno, ya está. Y nada, voy a aprovechar para enseñaros este jersey de punto que tengo puesto. Este jersey de punto, bueno, jersey es como un niki porque es de manga corta. Era de mi madre. Y ahora lo pongo yo de este punto. Seguro que está hecho a mano. Se nota que es de muy buena calidad, en la verdad. Tengo muchas cositas de ella que no tiré. Claro, hay muchas cosas que sí que tiré cuando murió. Pero hay así batas que me hace mucha ilusión ponerme una bata cuando tengo frío y me pongo sus zapatillas de casa. Todavía sigo usándolas yo. Este niki. Y bueno, tengo alguna chaquetita de ella también. Y nada, chicas y chicos, ya son... Es la una. Eso es. Ya es casi la una. Y estamos aquí Irene y yo. Por cierto, Irene también os ha grabado el hall de Ikea, ¿verdad, Irene? También os va a enseñar cositas, ¿verdad? Y ahora está muy hambrienta. Irene, no dices nada, hija. No. Bueno, Irene es una aceitunera. Le encantan las aceitunas, ¿verdad? Sí, dice. Ya le he dicho yo que es la una y que no coma. Ahora me dice, ama, quiero galletas. Pero no, porque si come galletas luego no va... Bueno. Hoy tenemos puerros y patatas para comer. Aiti te está haciendo puerros y patatas con chorizo. Mañana macarrones. Mañana macarrones. Mañana macarrones. Bueno, ya iremos viendo. Hay bastante comida que nos dejó Valentina. Bastante comida hecha. O sea, que hay que ir comiendo. Y eso, tenemos puerros y patatas con costilla también y chorizo. Ahora os enseño. Lleva a mi padre toda la mañana haciendo los puerros así despacito, despacito. A él le quedan súper ricos. Mucho más ricos que a mí. ¿Y qué más cositas? Bueno, pues Iñigo y Elaya se han ido al monte con la vecina de atrás a sacarle al perro. Mi marido, mi señor esposo, también ha ido al monte a hacer un poco de deporte. Y la verdad es que yo también quiero ir a andar. Quiero aprovechar para hacer deporte estos días de relax por aquí. Bueno, ahora voy a tirar cajas y plásticos que hemos sacado de cositas de Ikea que hemos ido abriendo. Vamos a ir a la basura. ¿Y qué les vamos a enseñar? No sé. ¿Qué ha puesto Aita en la entrada? Bueno, nosotros ya estamos animando aquí el ambiente. Hemos puesto banderas del Athletic en la entrada de la casa, dos. Hoy todavía es jueves. El partido es el sábado. Y bueno, pues nosotros estamos así emocionados. A ver si ganamos por fin. Yo creo que la última Copa ganaron en el año 82, 83. Justo cuando nací yo, por ahí. Yo soy del 83. Yo soy del... ¿En qué año naciste tú? ¿Ya te acuerdas? 2013. 2013, os hondo. Estoy en la cocina. Por cierto, en el hall de Ikea se me ha olvidado enseñaros estos trapos que, claro, mi padre ya me los había cogido. Cogí dos trapos de cocina de Ikea que no sé si son muy buenos, la verdad. Pero bueno, los vi ahí y me dijo mi padre que los necesitaba. Aquí tiene. Y cogí estos trapos míticos de Ikea. Pues también lo compré. Y se me ha olvidado grabaros en el hall. Pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, por aquí tenemos puerros y patatas. Mi padre ha hecho puerros y patatas. Y a ver, ¿aquí qué hay? Ah, aquí tenemos merluza en salsa verde y con guisantes. ¡Qué bueno! Y bueno, chicas y chicos, no sé si veis... ¡Ay! Ahí, la bandera del Athletic. Os voy a enseñar ahora. Aquí, la bandera del Athletic que se ha quedado un poco... Se ha dado la vuelta y ahora no ondea bien. Pero bueno. Hay aire. Eso es, pues no sé... Tenemos basura para llevar. Y bueno, aquí está mi padre descansando. La otra bandera que tenemos, esta es la ventana que da a la cocina. Mirad, ahí ondea, que se vea bien. Que vean todos que somos del Athletic. Está pasando una carrera de ciclistas. Hay una carrera de ciclismo. ¿Iñigo, qué son? ¿Niños o mayores? Mayores. Mayores y jóvenes. ¿Mayores? Esos son jóvenes. Son jóvenes. Los viejos son yo y cuadrillas. ¿Y estos coches? ¿No has dicho que pasan ciclistas? No. ¡Uy! Carrera, carrera. Aquí vienen los ciclistas. ¡Oh, Dios! ¡Uuuh! ¡Una buena! ¡Hala! ¡Una! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Una buena! ¡Una buena! Gracias por ver el video.